La elección de Bergoglio como Papa Francisco ha introducido a la Argentina en la historia mundial. ¿No entramos hasta ese momento en la historia del mundo? Bueno, podría haber algunos que dijeran que no, en el sentido que entramos como por un tubo a dos mil años de historia. Y esto lo quiero decir porque algunos pueden decir que Argentina tiene doscientos años, la iglesia tiene dos mil. Argentina tal vez viva doscientos años más, ¿quién lo sabe? Capaz la división política producida a comienzos del siglo XIX quede modificada y de pronto Argentina forme parte de un gran conglomerado de la Unión Sudamericana. ¿Quién sabe qué? Pero la iglesia va a continuar y los dos mil años de iglesia van a estar ahí con Papa Bergoglio metido y siempre la Argentina será recordada porque por lo menos tuvo un Papa. Y esto me lleva a la alegría de sentirme universal, Carlos. No sé si a vos te pasa lo mismo como argentino. A mí me cuesta admitir que debo ser de los pocos argentinos que no solo no conoce a Bergoglio, sino que no conoce a nadie que conozca o que haya tenido trato con Bergoglio. Creo que casi no hay ninguna... Yo sí tengo que reconocer que sí conozco a una persona, la persona que está cuidando, que hace de seguridad en los departamentos que vivo, que sí lo conoce porque su hijo una vez, cuando tomó la comunión, el Papa Francisco Bergoglio... En general se tomó una vez la comunión, la primera comunión. Bueno, pero porque tiene más de un hijo. Ah, es verdad. Entonces, ahí estaba Bergoglio, no es que le dio la comunión a Bergoglio, pero Bergoglio estaba presente en eso. Qué linda letra, tal. Qué linda letra. Entonces, bueno, no puede ser lo mismo que vos no conoces a nadie que no lo haya frecultado, ¿no? A veces siento un poco de envidia, ¿no? Esa envidia sana que no sé si existe, cuando veo por televisión esas notas periodísticas donde entrevistan a ese mozo que le sirvió la milanesa al primo de Bergoglio. Yo digo, epa, qué privilegio. Y recordarlo. Y es una historia que lo va a acompañar ese mozo... No, a él, no, a esa generación de su familia. O sea, al mozo, a sus hijos y tal vez a sus nietos, que recuerdan que el padre o el abuelo le sirvió entonces esa milanesa al primo de Bergoglio. Pero realmente todo eso es muy tierno, muy rico para los argentinos. Qué buena la imagen. Es tierno. Bueno, pero así va a ser difícil y continuar, Carlos. Viste, Carlos, que cuando se estaba, diríamos, en el cónclave, donde todo el mundo hizo chistes con el cónclave, que había wifi, que había cónclave, ¿no? O sea, todo eso que los argentinos nos solemos divertir, se tejían apuestas con respecto a quién o qué arzobispo o qué cardenal tenía posibilidades de ser papa, ¿no? Y en ese sentido, cuando Bergoglio fue ungido, se hablaba de que pagaba 21, bueno, que realmente nos sorprendía que se apuesta a todo. Ahora lo que se está apostando es cuándo el diario La Nación no va a publicar algo referido a Bergoglio o al Papa Francisco. Hasta hoy, martes 2, se está, diríamos, con algunas notas, porque el Papa Francisco hoy fue a visitar a la tumba de San Pedro, cosa que no habían hecho otros papas. Parece que esta cuestión... Una misión grave, ¿eh? En mi criterio, si es que me permito... No, no debería criticar a los papas, perdón. Sí, pero ¿por qué lo decís, Carlos? Una fraude, ¿no? A Pedro... Sí, prefiero no comentarlo, porque seguramente estoy incurriendo en algún error grave. Pero seguramente los familiares de Pedro, de San Pedro, seguramente dejaban alguna ofrenda floral en su sepulcro. ¿Es así o no? Tengo presente el apellido. De Pedro... De los familiares, sí. Claro. Bueno, entonces, continuando con esto que yo estaba hablando, es que el Papa Francisco, hasta el día de hoy, sigue estando en las primeras páginas del Diario de la Nación. Hay apuestas que dicen cuándo va a dejar de publicar por primera vez la Nación algo referido al Papa. Bueno, acá están abiertas las apuestas. Hay algunos que hablan del 14 de junio, otros que hablan del 12 de mayo, y otros incluso hablan de que esta semana misma ya no va a publicar nada sobre el Papa Francisco. Bueno, entonces, están abiertas las apuestas. Paradojas de este mundo, ya que estamos hablando del Papa, sabemos que el Papa va a hacer una visita próximamente al Brasil, y que mejor que recibir un Papa, incluso como el Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio, con su mensaje de paz, de pobreza, de una iglesia cercana a los pobres, que ayuda, que está presente. Pero, ¿cuál es la paradoja? Que en Brasil, para que lo cuiden, van a desplegar 12.000 efectivos de seguridad para que nada les suceda. ¿Qué paradoja? Un mensaje de paz y 12.000 policías cuidándolo.